Ya estoy otra vez aquí pero está mal la conexión a internet Estoy tratando de hacer este video para ustedes pero no está bien La conexión se corta, se corta todo el tiempo Y yo cada vez tengo más sueño pero quiero platicar con ustedes y de verdad decirles con todo mi corazón y todo mi amor Que es eso, es buscar opciones, es abrazarnos, es amarnos, es no dejarnos solas La conexión a internet no copia Pero bueno el punto es eso, es amarnos y no propagar odio Es increíble que yo no creo que haya ningún ser humano que esté en contra de la vida Y simplemente es eso Lo demás que son temas, cada caso es diferente y cada caso debería estudiarse Pero la verdad yo solamente lo hago de corazón, con amor Para apoyar a las mujeres que se puedan sentir vulnerables y solas Y decirles que nadie las juzga, nadie las culpa, nadie nos culpa, nadie tiene por qué tampoco imponernos nada Simplemente actuar desde el amor, actuar desde el amor, de defender la vida y de estar conscientes Que nosotros decidimos qué hacer con nuestro cuerpo Y lo ideal sería prevenir Eso sería lo ideal, prevenir para que ninguna mujer estuviera en una situación donde tuviera que abortar Obviamente porque en internet, en Twitter me preguntan mucho ¿Qué pasa si una mujer está en peligro? ¿Que su vida está en peligro? ¿Y cómo no? Por supuesto, o sea, si tu vida está en peligro O sea, si la vida de la mujer, de la madre está en peligro por causa del bebé Incluso los médicos te, prácticamente creo que es su obligación A menos que, o sea, darle, obviamente la prioridad a la madre Y eso es casi casi obligación del médico salvar tu vida Eso es obvio, por eso yo les digo, yo no me meto en temas Solamente les hablo desde el corazón O sea, no es algo, yo no tengo la respuesta a nada Ni les digo que algo está bien o está mal Simplemente yo les comparto que hay opciones Y que hay cosas bonitas que pueden pasar Y que no todo tiene que, o sea, incluso hay muchas alternativas Que yo les digo, nadie, o sea, tengo muchas amigas de la gente que más amo en la vida Que no piensan igual que yo Y las amo y las adoro y todo Y no piensan igual que yo Y eso no quiere decir que nos enemistemos O que incluso familiares, amigas y todo Y no importa, ¿me entiendes? Ahí está el respeto, ahí está la tolerancia Ahí está el ser humano Pero todos somos libres de defender y de compartir lo que pensamos Y eso no te hace ni mejor ni peor ser humano Simplemente te hace ser uno mismo Claro, que a ti no te guste, que no estés de acuerdo Está bien, es válido Y también tengo amigas que han estado en la situación Tengo de todo Tanto amigas que están a favor de la vida Como amigas que están en otra lucha Y amigas que han abortado Y que se han sentido después muy, muy mal Otras amigas que han tenido a sus hijos Con embarazos inesperados Donde las han abandonado y todo Y que sus hijos son el sentido de su vida ahorita ¿No? Y entiendo Porque también me dicen No, es que la maternidad tiene que ser O deseada O que no sea Ok, yo te digo Yo les digo Yo no digo a nadie que tiene que decidir Cada quien libre de decidir lo que quiera Pero creo que sí tienes que tomar una decisión informada Y no tomar una decisión de la que después te puedas arrepentir Y todo esto es con amor Es decirse que hay alguien que te puede tomar de la mano Y que no te apresures Que escuches a tu corazón Que sepas que hay alternativas ¿No? Es como No sé Es un poco Un poco eso Un poco Decirles eso Que el amor Y la tolerancia Y todo eso Es el cambio Con lo que podemos hacer Y hacer conciencia Es más fácil quedarse callado Y que todo el mundo Y no Y no O tratar de complacer A Lo que los demás esperan que tú digas Pero eso no quiere decir El que uno piense diferente al otro Que aparte aquí Creo que ni siquiera Es que No siempre es que pensemos diferente Simplemente Si tú estás en una campaña A favor de la vida Y algo así Eso es No le encuentro lo malo Yo no le encuentro lo malo Si alguien le encuentra lo malo Pues bueno Ok Pero no tiene por qué Eso Crear tanto odio ¿No? O sea Aquí nadie está juzgando a nadie Nadie está imponiendo nada Simplemente es Una postura De por qué defender la vida Y la vida de la mujer Y la vida del Que vienen O sea Cuando Cuando Tú te embarazas Ya no solamente es tu cuerpo O sea Tienes Tienes un alma Que está ahí Que ya es otro cuerpo Que se está formando Tú ya Tú decides por ti Por eso les digo Que también Es tan importante Que hubiera Educación Y Y Y Y prevención Y todo eso Claro Existen los temas Estos de De Violaciones Todo eso Por eso es algo Un crimen Es algo terrible Y es algo espantoso Que Que se tiene que Que Ok Que se está en una lucha Y todo eso Y que yo en eso No me No me puedo meter Porque no Ni siquiera Entendemos Eso Eso Es algo Que no No puedo yo Hacer nada Ni Ni decidir Lo único Que les pido Es que 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 En los casos Que son la gran mayoría En la que Se les chispoteó ¿No? A muchísimas personas Que escuchen Y que puedan decidir Y que puedan decir Ok Tengo más alternativas Y tengo Eh Y No sé Y es difícil Hablar de esto Porque sé que mucha gente No está de acuerdo Y que piensa En otra cosa Y que sería mucho mejor Eh Y mucho más conveniente Decir lo que todo el mundo Esperaría Que 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 yo diga Pero yo Yo pienso esto Y siempre he sido Eh De decir Lo que pienso Y lo que creo Y de Y Y lo que Y lo que yo creo Que está bien Y lo que yo creo Que es mi misión ¿No? Y para la poca gente Si esto le llega A una persona Y puede hacer Que recapaciten Y que Aún así Y digan No Pues yo quiero Tal Ok Super respetable Pero es Simplemente Compartir Lo que Lo que Lo que Lo que yo Pienso ¿No? Y lo que yo creo Como les digo Desde el amor Y Y pues nada Mandarles un abrazo Muy fuerte Eh Hay mucha gente Que me dicen Que Tantas cosas Y que Y que Creen Que Me dicen Que Roberta Que Roberta Estaría decepcionada De mí Y de verdad Yo No No sé Qué decirles O sea Eh Nada Pues ya no sé No sé Cómo No sé Qué decirles Eh Realmente Yo soy una persona Que lucha Y estoy en contra De la violencia De género Que defiendo A las mujeres Que hago campañas Que Defiendo la vida Que Defiendo Eh Los animales El abuso Eh Infantil O sea Estoy siempre tratando De hacer campañas Que ayuden A que seamos mejores Y a defender nuestras ideas Y a expresarnos Sean las que sean Yo trato de eso Y siempre he sido congruente Y siempre he sido leal A lo que yo pienso Y a lo que yo digo Aunque vaya en contra De lo que los demás Esperan de mí Y eso Pues es ser tú mismo Y es una valentía O sea Es una Es una valentía Ser tú mismo En un mundo Que quiere que seas De otra forma Y yo los invito A que sean Ustedes mismos Porque Por eso la gente Se esconde Y Y está detrás De una Máscara Y vive muchas veces Infeliz Porque tienen miedo A que si son ellos mismos Incluso Toda Mucha de la gente Que 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 odie Y que manda mensajes así Tienen miedo de ser ellos mismos También Porque no saben Si la gente los va a juzgar O los va a aceptar O los va a abrazar O los va a juzgar Entonces Sean ustedes mismos Y sean libres Y hagan Lo que Lo que su corazón Les diga Y tratemos de verdad De propagar menos odio No puedes defender una cosa Y no puedes pedir respeto Cuando Cuando tú mismo No lo das Y la gente Que da tanto odio Es porque generalmente No tiene amor Ni siquiera Por sí mismo A nadie No sé Es un precio alto Y no crean que yo digo Ay que padre Voy a hablar de esto Para que todo el mundo Se me eche encima Que de verdad Es un poco absurdo Que tú defiendas La vida Y cosas bonitas Y te Y te Crucifiquen O sea realmente No lo comprendo Pero bueno Pues sí Desgraciadamente Así están Así están las cosas Pero también Hay mucha gente Que Que lo agradece Y que Y que lo apoya Y que Y que Y que nada Que el punto es amarnos Y apoyarnos Y unirnos Y decirles A todas esas mujeres Que necesitamos Que no estamos solas Que nos abracemos Esos hombres también Que 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 también están aquí En medio No crean que no Que no Existen O sea todos Estamos conectados Entonces simplemente Eso Respeto Amor Que cada quien Decida Y que nos informemos Y que no Nos pongamos en riesgos Innecesarios Y Toda la parte Que son Cosas complicadas Yo no me meto No me meto Ni 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 siquiera Creo que Nadie Tengamos Una Un conocimiento Exacto Porque la vida Es un misterio Es Es un misterio Y es un regalo Y es Y es Y es algo Que nadie Tenemos La verdad Absoluta Simplemente Lo que creemos Y lo que queremos Compartir Entonces Solamente eso Mandales un abrazo Incluso a toda la gente Que tiene ese Coraje Y ese odio Y que me dicen Tantas cosas Y la gente Que me ha seguido De hace mucho tiempo Les agradezco Les mando muchos besos Si en algún momento Alguno de mis personajes Les dejó algo bueno Ok Quédense con eso Si no les gusta La persona Que realmente Yo soy También está bien No importa O sea Eso es el mundo Y Y Y así es Esa es la realidad Entonces Nada Yo les agradezco Mucho Su apoyo El tiempo Que me Que me hayan Seguido A la gente Que me sigue Que está ahí Conmigo Que me manda Siempre mensajes Bonitos Que ven Más allá De un De un Personaje Más allá De No solamente De los personajes Que he hecho En las novelas O lo que sea Sino más allá De un personaje Que es lo que Aparentemente Soy ¿No? O sea Que detrás de eso Hay una historia Y un alma Y una vida Que no conocen ¿No? A lo mejor Vislumbran Un poquito Y Y Con esa gente Que he llegado A conectar A través De distancias De que De verdad Estamos de un extremo A otro Y todo No importa Que no pensemos Igual Pero Finalmente Nos hemos cruzado En el camino Y Y me han dado Muchísimo amor Y yo Desde mi parte Trato también De darles mucho amor Todo lo hago Con el corazón Y con la mejor intención Para Para ustedes Para los que me escuchan Y entiendo Que hay gente Que Que Concuerda conmigo Y gente que no Así como tengo Mis mejores amigas Familia Etcétera Que Pensamos diferente Y no por eso Los dejo De amar Simplemente Es eso Es tener Respeto Y tolerancia Que La gente Que nos seguía De rebelde Era lo primero Que Que todos Este Digamos Que Bueno Que Que difundíamos La tolerancia La paz Que todos somos Iguales El respeto Que Todos tenemos Vos No importa Lo que decidas Ni tus Ni tu religión Ni tu Ni tu Sexualidad Ni nada Todos somos Iguales Todos somos Hermanos Y todos tenemos Derecho a opinar Y todos Tenemos derecho A vivir A expresarnos A A vivir Y a ser felices Y eso hay que Respetarlo Entonces Pues solo es eso Quería hablarles Un poquito De eso Decirles Hablarles Desde Desde el amor Decirles Abrazarlos Decirles Que no están Solas Tampoco Todas las personas Decidan Lo que decidan Y que yo Solamente estoy Tratando de hacer Mi parte A favor De De La vida Y eso no quiere decir Que yo Imponga absolutamente Nada a nadie Claro que no Solamente Pues estoy en mi Derecho de decir Las cosas Cosas que creo Que pueden ser Mejores Para Para Alguien que me Escuche Y darles opciones En fin Luego Platicamos De De lo demás Ahorita Pues musicalmente Pues pueden Escuchar Los caminos De la vida Que la verdad Es una canción Un cover Que yo Disfrutaba Muchísimo Con Lo escuchaba Con Vicentico Es una canción Que quedó Muy divertida Diferente a lo que Yo había hecho Que es ahí Una cumbia Y es una canción Alegre Que muchas veces La vida No es como Nosotros Esperábamos Y la vida Nos sorprende Y tiene Caminos Difíciles Pero finalmente Vale Vale la pena Vale la pena Vivirla Y estamos aquí Para crecer Y para aprender Y para ser mejores Cada día Entonces hay que abrirnos Todos podemos Aprender de todos Y justo El que seamos Diferentes Es lo que Nos hace Humanos Y el que nos hace Especiales Entonces solamente Eso Les mando Amor y paz A todos Y Pues ya Voy a tratar Perdóname Porque estoy Muy cansada Y espero Muy pronto Poder contarles En qué proyecto Estoy Que también Está bueno Y también Habla de Defender a las mujeres Y eso Me emociona Mucho Porque es algo Que siempre He querido Hacer Desde Desde hace Mucho 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 Tiempo Y eso No cambia Y nada Darles Amor y paz A todos Pues descansen O buen día Depende del horario Que vean esto Depende la hora Que sea en su lugar Y pronto Les Les platicaré Más cosas Les mando Muchos besos Y buenas noches O buenos días Gracias